Buenas tardes señor Windsor Buenas tardes, estamos llamando desde la oficina central de Whatsapp Coménteme, ¿qué pasó? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Estábamos viendo una actividad medio sospechosa en su cuenta y estábamos comunicándonos por seguridad ¿Cómo así? Hemos visto que han hecho llamadas desde su cuenta muy continuas al exterior y queríamos saber si era usted netamente el que estaba usando las llamadas Yo, yo no, yo no, yo no he sido Ok, no, perdón No, no, yo no he sido, yo no he estado haciendo ninguna llamada Ok señor Windsor, en vista de este caso nosotros hemos hecho un recargo a su cuenta que tendrá que pagar en la próxima actualización Pero es que tenemos las llamadas aquí, por eso estábamos llamando por seguridad, pero ahora que usted nos dice que fue el que hizo las llamadas tiene que ser el recargo No, no, ¿cómo va a ser el recargo? Eso no puede ser posible, tienen que investigar a profundidad, yo no voy a pagar nada ¿Es usted Windsor? Sí, sí Es el nombre que tenemos registrado con su cuenta, por eso estamos llamando por medidas de seguridad Pero si usted está en desacuerdo, usted podría contestar tres preguntas para poder anular esta situación Coménteme, ¿por qué tres preguntas? ¿Desde hace cuánto está con esta cuenta? Más de un año, como casi dos años Muy bien señor Windsor, estas preguntas son por seguridad y van a quedar grabadas en caso de que haya algún problema, ¿sí? Ya, grabadas, ¿cómo así? Ok, la segunda pregunta sería, ¿usted usa normalmente el servicio de WhatsApp? Sí, normalmente Muy bien señor Windsor, en vista de estas dos preguntas que han sido positivas, la tercera es la siguiente Si suspendiéramos el servicio de su cuenta en estos momentos, ¿usted valoraría nuestra atención? ¿Valorar en qué sentido? A ver Disculpe, que no le escuché Negativamente ¿Perdón? ¿Valorar en qué sentido? ¿Valorar en qué sentido? Sí, porque lo estamos llamando, obviamente, primero en principio la llamada era por medidas de seguridad Pero ahora que usted ha aceptado lo de las llamadas, tenemos que proceder a cancelar su cuenta Si usted no va a cancelar el precio del recargo de las llamadas No, yo no pienso cancelar ni un centavo, porque no ha hecho nada Entonces, ¿podemos cerrar sin ningún problema su cuenta? Hágale ¿Sí? Hágale, yo no voy a cancelar nada si yo no he hecho nada Ok, me va a disculpar un momento, lo voy a poner en espera mientras verificamos los datos Él está mintiendo Señor Windsor Señor Windsor, ¿está en línea? Dígame Disculpe la demora, gracias por esperar Señor Windsor, hemos habilitado los datos Él está mintiendo No, pero es de la lista que está aquí de llamada, por eso estamos llamando Señor Windsor, disculpe por hacerlo esperar Entonces nosotros vamos a proceder a cancelar su cuenta ¿Y cómo así? No pueden cancelármela porque ustedes no tienen pruebas de nada A mí no me han presentado nada Bueno, pero los registros están aquí Usted está ubicado en estos momentos en Ecuador, ¿no? ¿Qué pasó? Sí, sí, acá Ok, de todas maneras, yo sé que no ha preguntado Pero si usted gusta, le podemos dar la información de cuánto es el precio a pagar ¿Y de cuánto estamos hablando? Estamos hablando de $255.54 Uy, sí, ya no, yo no pienso pagar nada ¿Y eso qué? No, no, no Ok, no hay ningún problema, señor Windsor Entonces nosotros vamos a proceder a cancelar su cuenta Y no va a poder usar WhatsApp Más o menos alrededor de 365 días ¿Pero qué? ¿Y esto es un año? No, no ¿Cómo van a hacer eso? ¿Entonces aceptaría usted a pagar la deuda? No, qué va, yo no voy a pagar Si me tienen que primero gestionar bien la cosa Porque me tienen que Que, que, que No sé, que a mandar un correo Bueno, señor Windsor Tratamos de comunicarnos tres veces con usted hoy Vía web también Y, y bueno, ya validamos los datos Queríamos saber si realmente era una mentira Pero hasta ahora están las llamadas registradas ¿Y cómo? ¿Yo a dónde? Yo no llamaba ¿Entonces tiene alguna cuenta en la que podamos hacer el cargo? No, no, no ¿Está de acuerdo en pagar la, la, la multa? No va a pagar nada, ni un centavo Muy bien, señor Windsor Espero, espero que nos disculpe Vamos a proceder a cancelar la cuenta Y esta llamada se va a caer inmediatamente Después que eso ocurra, ¿sí? También, loco, ustedes ¿Cómo van a hacer eso? ¿Disculpe? No, no, pues Yo solamente estoy haciendo mi trabajo, señor Windsor No, no es necesario que me llame de esa manera Disculpe Yo tengo que adicionarme eso, pero a mí no me puedo hacer eso así nomás Sí, pero usted no puede llamarme loco Yo solamente estoy haciendo mi trabajo Ah, bueno, hágale Listo, entonces vamos a proceder a cancelar la cuenta Él está mintiendo No, ya, le vamos a cancelar la cuenta Ponle en espera ¿Usted usa mucho la calculadora de WhatsApp? ¿Qué calculadora? ¿Cómo así calculadora? Que está loco ¿Calculadora de WhatsApp? ¿Y eso? ¿De dónde sale? Yo no he visto, yo no he visto esa opción De la nueva actualización de WhatsApp ¿No ha usado usted el servicio de la calculadora? No No he usado ningún servicio de eso O sea, que usted no tan seguido usa WhatsApp en el baño, ¿no? Ay ¿Y hasta eso? ¿Usted lo usa o no lo usa? ¿Y quién no? Uno está pegando su sucage, está usando el WhatsApp Claro, es la mejor manera de responderle los mensajes a la gente Estando sentado Aquí dice que usted usa mucho la calculadora Yo no sé qué es ¿Y qué fue? ¿Cómo hacía? ¿Y qué hacía río? Winsor Winsor Winsor, óyeme Winsor Es Gabo el que te habla Es Gabo ¿Qué clase de broma es esta? ¿Cómo está? Me pillaron ¿Estabas asustado o qué? Ay, ¿qué fue? ¿Cómo así? Yo estaba así más o menos como que pila ¿Estaba dispuesto a pagar los 250 y pico de dólares por la llamada? No, imagínate yo que iba a estar pagando tanto dinero Si yo no he hecho nada Bueno, tú me reconociste, no me reconociste mi voz No, 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 yo no le reconocí Ya como que estaba escuchando ya mucha risa ¿Y qué tú pensaste de la calculadora de WhatsApp? ¿Y qué tú pensaste de la calculadora de WhatsApp? No sé, yo no había escuchado eso, yo no sabía de qué me estaban hablando ¿Y qué significa eso? ¿Qué es eso de la calculadora de WhatsApp? Troleándote, papá, ya tú sabes ¿Como justo acá sabes, a la calculadora de WhatsApp?